Hola, bienvenidos al siguiente video de la conversión de un carro Nissan Sentra eléctrico. Voy a hacer un video de dos lenguajes de nuevo porque nunca realmente pude mostrar el carro caminando alrededor de las calles o como funciona desde afuera y una disculpa si se oye mucho ruido en el micrófono porque hay mucho viento ahorita en cualquier modo, he pintado el carro rojo, como ven, no he hecho mucho en esta sección excepto el power steering no he hecho realmente cambios en esta parte de adelante salvo la dirección hidráulica que ya funciona se maneja mucho mucho mejor con el power steering era muy difícil de parcar y salir de los lugares de estacionamiento pero se maneja muy bien ahora se maneja mucho mucho mejor ahora que tiene el power de la dirección hidráulica era muy difícil estacionarse y salir de los lugares de estacionamiento o manejar en espacios cerrados y ahora se maneja mucho mejor bueno as you can see, the car is painted red now I had to paint it because black in the florida sun was really really getting hot inside I still have to work, now it's time for me to work in the dashboard I'm working in the dashboard right now trying to fix it and the next thing I'm going to do is work in the air conditioning estoy trabajando ahora si en los indicadores de los medidores del tablero ya lo estoy viendo ahora y lo que voy a hacer enseguida es ponerle el aire acondicionado también ya estoy trabajando en eso y creo que es lo ultimo que necesito hacer esta la cambie por la original y la parrilla igual el logo porque la que tenia antes era muy baja y pegaba en todos lados esta se maneja mucho mejor también estos los tuve que limpiar porque estaban ahumados y el problema es que no se ve ya no se si se ve mejor ahora o no pero funciona todo mucho mejor as I said, I had to replace the bumper with the original kind and I had to remove the fog paint, the dark paint on the headlamps because I couldn't see a thing and the other bumper was hitting everywhere so it didn't work very well this is working much better for me I still need to work in the fog lamps las lamparas de niebla las sigo teniendo que trabajar porque necesito comprarlas todavía no estan en fin voy a mostrar como se maneja esto este voy a dar un poco de vueltas I'm gonna turn around a little bit and just show you how this drives from the outside, I never tape from the outside, somebody tape while I was driving ahora vamos a filmar mientras alguien filma mientras yo me vuelco no puedo I don't even know si Seguimos en el barrio Vamos a tomar otra prueba de manejo ahora con el carro y vamos a hacer la prueba de cuántos segundos me lleva a hacer de 0 a 100 km por hora o 60 millas por hora que es lo mismo equivalente Vamos a ver la batería está un poco descargada ahorita tengo como media carga y eso afecta la aceleración entonces va a ser un poco más de lo que yo calculo de lo que siempre he dicho pero vamos a hacer la prueba La batería está un poco descargada así que no creo que voy a obtener una buena aceleración pero al menos quiero mostrarles que esto puede acelerar a la velocidad y a la velocidad del tráfico Quiero mostrar que acelera a la velocidad del tráfico normal no detengo a nadie realmente Nadie digo se va a desesperar por estar detrás de mí pero bueno para la prueba de velocidad voy a usar este velocímetro porque mi velocímetro del tablero todavía no funciona Y voy a hacer un reloj normal, un cronómetro Para el speed test voy a usar el GPS, el speed meter y el cronómetro y el cronómetro en mi watch Voy a hacer un test muy básico y vamos a ver So I closed my windows so you don't hear much noise in the microphone now it's actually about to rain and I had to actually drove in a very very heavy rain the other day nothing seems to be nothing failed It was driving okay even in the heavy heavy rain which I'm happy too because I didn't want to get stuck in there El otro día me tocó ya trabajar en un digo manejar en una lluvia muy 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 pesada y pues qué bueno porque no quería quedarme ahí botado No, nada pasó, estaba lloviendo pero a cántaros y todo bien incluso había algunas inundaciones en el camino y todo funcionó bien, nada falló Okay, this is a good stretch of roads where I think we can do the speed test I'm just gonna pass that lights and after I pass that red lights that's where I'm going to do the speed test I'm just gonna make sure that there's no traffic behind me and traffic ahead of me This is actually 60 miles per hour limit so we'll be okay, we will not be exceeding the speed limit in this test Esta es un tramo de carretera en la que el límite de velocidad es 60 millas por hora O sea que no vamos a delixiar la velocidad y podemos hacer nuestra prueba Este, en cuanto pasemos esta luz roja voy a buscar donde orillarme un poco hasta que no pase tráfico Y entonces hacemos nuestra prueba de velocidad Okay, ready for the test, there is just one car coming, I'm going to pass and then I'm going to start my test Which starts... okay, now Empezamos la prueba Vamos a ver 38, 31, 41, 43 millas por hora, 46, 48, 50, 55, 57, 60 Uy, 22 segundos Esto realmente afectó la aceleración aunque las baterías no están muy bien cargadas Está un poco lento Esperaba un poco mejor de tiempo pero bueno Ahora lo que voy a hacer es irme a la autopista Ya, we got 22 segundos, a little slower than what I thought But it's because the batteries are not very well charged It's half charged right now What I'm going to do now is going to the highway to show you the highway speeds But that's not very good timing for 0-60, 22 seconds I guess all the weight in the batteries is making a difference Eventually when I upgrade to lithium batteries It will make it much better because there is too much weight dragging Eventualmente cuando Me actualice a Las baterías de litio pues va a tener mejor aceleración Es mucho el peso que trae arrastrando Son 22 Son casi mil libras de peso extra Ok Here's the entrance to the highway Aquí está la entrada de la autopista Let's see How it does We're doing 30 miles per hour right now And I have to follow this truck because there is just one lane Ahead is merged into one lane Hay un solo carril aquí adelante así que tengo que esperarme atrás del camión But I'm going to let it go ahead and then I'm going to accelerate So you know you get an idea of the speed that I get Aquí me voy a quedar un poquito atrás para acelerar después y para que vean la aceleración que tiene Ok Ahorita voy a 40 miles por hora I'm doing 40 miles per hour Ok Time to accelerate 45 48 45 50 55 56 61 61 62 63 62 63 63 70 miles per hour 70 millas por hora Which is the limit So it feels ok I mean like a regular car Se siente como un carro normal Se siente como un carro normal It can keep highway speeds Puede mantener velocidades de carretera Just remember The faster you go The faster the battery is discharged Solo una cosa que mientras mas rapido va el carro mas mas rapido se descargan las baterias But I can pass I can We can Keep speeds of the highway Puedo mantener velocidades de carretera I'm just going to take this next exit I'm going to stop the test Voy a tomar la siguiente salida Regresar a mi casa Y terminar con la prueba Espero que haya sido interesante Y bueno Una cosa quiero hacer anotar Que es muy muy silencioso el carro No se oye prácticamente ningún ruido adentro Last thing I want to make You know Note Is that the car is very quiet You don't hear sound inside of the cabin It's really quiet There's no noise from the electric motor There's no vibrations I'm very happy with the conversion Estoy muy satisfecho con la conversión Porque Conciena muy bien todo Ok Thank you And I hope You liked this video Hasta luego Y espero que les guste el video Bye